En declaraciones emitidas por Saúl Abreu, coordinador del Plan Estratégico de Desarrollo de Santiago, la decisión del gobierno de paralizar el proyecto de construcción de la carretera Sibao Sur, paraliza la agenda de desarrollo de esta parte del país. Es un anuncio que nos llena de desaliento y preocupación. Habíamos cifrado las esperanzas de que por fin este proyecto, el cual ambas regiones están esperando por más de un siglo, iba a ser realidad. El presidente Medina había anunciado con mucho entusiasmo y compromiso este proyecto desde antes inclusive de asumir la presidencia y luego en estos dos años. Los santiagueros, especialmente el sector productivo, estaban entusiasmados desde que el gobierno anunció la ejecución de la anhelada obra, pero ahora sus sueños han sido tronchados. Que lamentamos porque consideramos que esta es una obra de gran importancia para el desarrollo de ambas regiones, tanto el norte como el sur. Es una obra que no solamente va a permitir intercambio comercial, como algunas personas pretenden limitarlo. No, es una obra que va a, que contribuiría, que podría contribuir con lo que es el desarrollo equilibrado del territorio, con la cohesión territorial, con la cohesión de nosotros como nación. La carretera Cibao Sur representa para Santiago y San Juan de la Maguana un dinamismo económico y fomento del ecoturismo. En Santiago, para AN7, Rafael Martínez. Gracias. 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 Gracias.